Se viene. La leyenda del gaming hispanohablante. Vale, el objetivo es llegar al primer puesto, ¿vale? Ahora mismo tenemos a un tío con un nombre raro con 30.000 puntos. Empezamos con la apuesta. A ver si llego antes de morir al top 10, ¿vale? Vamos a hacer esa apuesta, chat. Vamos a hacer esa apuesta. Si llego al top 10 antes de morir. Hijo de puta. Lleva, lleva. ¿Lleva la bandera andorrara a este tío? ¿Lleva la bandera andorrara a este tío en serio? Lleva... Eso es la bandera andorrara, ¿no? En plan, lo que lleva encima. No, no sea malo. Que sí, que sí, que sí. Que es la puta bandera andorrara, chat. Vale, se han abierto las apuestas. Top 10 antes de morir, ¿sí o no? Ahí está, ahí está. Vale. Todavía no estoy en top 10, ¿no? Vale, vale, vale. Tu puta. Pablo, este lleva la bandera a España, así que este hijo de puta me quiere joder. O no, a lo mejor no. Vale, lo de abajo es el mapa, ¿no? ¿No se puede hacer más grande, chat? M. La pillo esa. Voy a intentar joder a este tío, ¿eh? Voy a intentar joder a este tío. ¡Oy, oy, 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 oy! La puta que te parió. Ven aquí, cabrón. Rubius Corpestong se llama ese tío. Este tío se llama Rubius Corpestong. Espérate, espérate. No me, no me... Me van a intentar rodear, ¿eh? Me están viendo dónde estoy, tío. Saben dónde estoy. Oh, oh. Hijo de puta. Tengo que empezar a comer ya, ¿eh? Estoy top 10? Todavía no, tío. Me hace falta comer muchísimo, ¿eh? Todavía. ¡No! Hijo de puta. Uff, que se le pilló a este. Rubius Corpestong. Stonks. Dame, dame comida, dame comida, bebé. Dame un poco. ¡Hostia! Es como... ¡Oh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! Vale. Pero el zupa este... Cuidado. A por Rubius se llama ese tío. ¡Cabrón! ¡Cómeme la polla! A por Rubius, pues toma. Vale, 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 vale. Hijo de puta. Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, chavales. Lo tengo. Lo tengo. Soraya. ¡Ugh! Te voy a pillar, te voy a pillar. A ver, aquí. Aquí. Soraya. Poco a poco estamos creando nuestro imperio gusanil. Vale, chat. La idea para lo siguiente que quiero hacer hoy, ¿vale? Es... Apostar 10 subs por cada vez que no llegue a top 10 en Fornite. ¡Hostia puta! Vale, más banderas de Andorra. Me estoy poniendo gordito, eh. Me estoy poniendo gordito, tío. Todavía no estoy en top 10, tío. ¿Pero cuánto hace falta, loco? Es que hay gente súper tocha, eh. Vale, y mi cram. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No! No soy rubio. Lo voy a llamar así. Voy a poner la skin de Andorra. ¿Cómo me pongo la skin de Andorra, tío? ¡Ah! Vírala. ¡Uy! Andorra chiquitito, tío. Víralo, víralo. Está creciendo. Está creciendo. Ahí está. ¡Ah! Rubio, estoy muy rara. Pero vea, que PewDiePie me quiere funar. ¡PewDiePie me quiere funar! Pues te funo ya, tío. Se puede llegar al top 10, se viene. Vale, habéis hecho otra puesta, ¿no? Hola, Rubius XD, se llama ese tío. Cuidado. Cuidado. Te furo, cabrón. Te furo a la puta vida. ¿No? ¡Oh! ¡No! Vale, vale, vale. ¡Ojo! ¡Dios, Dios! ¡Dios, el poder Andorra no, eh! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! Vamos por aquí. Gema, gemita, gemota. Rubius, te amo. Pues a ver si es verdad. Ofréceme tu cuerpo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bruh! Ah, esta es posible, eh. Esta es posible. Solo tengo que ser un poco ágil. Tapa el mapa. Como si se hubiera dado. A ver, bueno, realmente puedo ponerme aquí abajo. A lo mejor es mejor idea. Puto pelo, tío. Parezco... Esta no vale. Esta no cuenta. Esta no cuenta porque esta hoy... Me estoy cambiando la cama. Esta no cuenta. ¿Te imaginas que pueda funar a este, tío? Si a alguien le fura, tío... Es que me hago súper grande, eh. A ver, a ver, a ver. No quiero... Es que tampoco hay pequeñas, tío. No puedo alimentarme mucho. Correría un poco, pero es que cuando corro me hago súper... Súper pequeño, ¿sabes? Consumo... Consumo tamaño, tío, cuando corro. Tío, está dando más vueltas que mi tío que toca la gaita, eh. Ah, está haciendo un círculo interno. Pero para encerrar a uno enano, ¿en serio, tío? ¿Estás haciendo eso? ¿No o qué? Me piro de aquí. Este tío es un aburrido. Voy para el centro chat. En el centro siempre hay gente... Siempre hay jaleo, eh. No soy stream sniper, Pac-Man. Ok, tío. Ven, 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 dame, 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 dame tu vida. Sacrificate por un bien mayor, hazme caso. Sacrificate por toda esa gente que ha votado. No soy stream sniper. Oh, oh, hijo de puta. Rubio es un beso de América. ¿Qué dices? Ya, este, este. Oh, oh. Déjame entrar. No, el enano ese, no, de mierda. El enano de mierda me ha cogido todo, tío. Oh, oh. 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 No. Oh. Oh, top 10, top 10. Se viene. Se viene top 10, eh. Se viene top 10. El que está en top 10 tiene 7000 puntos. Me estoy poniendo nervioso, eh. Me estoy poniendo un poco nervioso. Ruye no, Rubius. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oh, grande, grande. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero. Vamos. Mentalidad de tiburao, eh. Mentalidad de tiburao, chavales. Mentalidad de tiburao. No. Los Rubius, espérate. Uy, el multicolor este. Mentalidad de rata noruega, chavales. Bombolado. Oh, hijos de puta. Vale, vale. Lo dejo para mí esto, eh. Tengo casi 3.000 puntos. Ha llegado mi momento de presento. Ha llegado mi momento de presento. Tengo comida. Comida. No, no. Que si la lío. No. Le encierro. Ay, la puta. Eh, eh. No, 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 no. Tío. ¡Pendejo! Me llamo Kim, un saludo Me cago haciendo spam de saludos ¿Qué? Te mato, cabrón ¿Bobo o qué? A ver, Conde ¡Conde! ¡Conde, cómeme la polla, Conde! Conde, cómeme la pija Está pesado este tío, ¿eh? Está pesado Necesito comer a gente, tío, es que comer estas mierdas no me sirve de nada, tío Tengo que... Tengo que ir a por la peña, tío ¡Conde, cómeme la polla! Te la como ya, tío, te la como ya, tío, Conde Te la como ya, tío, Conde Si me llego a comer a ese tío Si me llego a comer... ¡Bobo o qué! ¡Uy! Si lo hubiese hecho ¡Oh! ¡Oh! Es que se me encierro La puta rata Este es un carabelito, este de aquí Este es un carabelito que me quiero comer ya, tío ¡Aaah! Vale, fijaos, ¿eh? Top 10 El que está en el décimo Tiene solo 7000 puntos, ¿eh? Comiendo un poco Un poco de pinga lo conseguimos Esa, esa, esa da algo Hostia, la americana Hacienda No, es la bandera de España, tío Se llama Hacienda Es la bandera de España Se llama... Destruido Max, que cabrón ¡Uuuh! ¡Dios! ¿Cuánto estamos? ¿Cuánto estamos? Vale, 2000 Tenemos 2000 de tamaño, ¿eh, chat? 2000 de tamaño Soy Iker Núñez Me cago en Iker Núñez Espérate Vale, si me das de comer Te saludo Si me das de comer Te saludo Chócate ¡Iker! Úsalo Grande Iker, ¿tó como la polla? Me he vendido por un saludo, sí A cambio de un saludo Así es Así es, chat Ya no soy humilde Ya no soy humilde como antes ¡Uuuh! 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 No puedo comer, tío ¡Ja, ja! ¡No! ¡Oh! Ander, ander La gente suicida a los kamikazes ¡Hostia puta! ¡No me vais a comer la polla a todos! ¡No me vais a comer la polla a todos! ¡3.900, chavales! Estamos a punto de llegar a 2010 ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! Ander, ande vas, payasín Ander, ande vas, payasín ¿Crees que puedes controlar la leyenda al gaming? ¿Tú crees en serio que puede? Mira, este es mi cuerp... Ah, no, no es mi cuerpo ¡Otro con la bandera de Andorra! ¡Loco! ¡Sloyer, sloyer, sloyer! ¡Bala, re, pipi! ¡Dame un besito, sloyer! ¡Dame un besito! ¡Oh! ¡Dios! ¡Me lo van a robar todos! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Cómenme la polla! ¡Uff! Ander, grande, sloyer, grande, sloyer 4.000, ¿eh? Casi 5.000 puntos, chat ¿Soy tuyo, rubesito? Pues, pues, no me toques la polla ¡No me toques la polla, coño! Si soy tuyo Si soy... Oh, grande, 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 grande Ust Este de mi botín, cabrón Alejante de mi botín, hijo de puta ¿Cuánto voy? 4.700, chat Tengo que llegar ¡Ay, la puta! ¡Oh! ¡Oh! Ya 5.000, estamos oficialmente en 5.000, chat Comenme la polla Esto es mío, cabrón Mi botín De mi puto botín Hijo de puta Me vais a comer la polla a todos Me vais a comer la polla a todos ¡Me vais a comer la polla a todos! ¿A que le encierro a este? ¿A que le encierro a este? ¡TOMA! ¡Cómeme la polla! Nos queda poco, ¿eh? Para el top 10 Nos queda poco ¿Argos? Oh, como te pilla Argos ¡Top 10! ¡Ahí estoy! ¡Ya está! ¡MODS! Ya podéis, ya podéis dar Ya podéis dar Ya podéis dar el premio Hostia, ya podéis, ya podéis dar el premio gordo ¡Mods! Ya está Top 10, top 9 ahora, chavales Vale, vale, vale ¿Y si llegamos a top 1, chat? ¿Mods? Podéis hacer otra apuesta En plan de si llegamos a top Top, top O sea, le gallo A top 3, top 3, mods Top 3 ¿Qué intenta? ¿Qué intenta el tío este? Soy más grande que él, ¿eh? Se la puedo liar Si que lo Oh, ¿qué? 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 ¿Eh? ¡Lagazo! ¡Uy! Vale Oh, oh, oh Comida gratis La puta que te parió Hostia, muy guoso Y buenísimo Que voy 10.000, chavales 10.000 puntos Estoy séptimo, chavales 11.000 ¡Estoy quinto! Estoy quinto, gente Quinto Rubio Freak Subtitulado por Jnkoil